Música Amigos migrantes venezolanos continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos a través de México tal es el caso de Jorge Briceño, él es un ciudadano venezolano que con muletas y una sola pierna pues transitó la selva del Darien y también Centroamérica con la esperanza de conseguir una prótesis aquí en suelo estadounidense conozcamos un poco más de su historia Para Dios no es nada imposible Son las palabras de Jorge Briceño, un venezolano que ha recorrido miles de kilómetros con una sola pierna y muletas y que llegó a la frontera norte de México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos en busca de una prótesis y empleo a pesar de enfrentarse a obstáculos como la barricada de alambre de navajas del gobernador de Texas Greg Abbott Jorge está decidido a continuar su travesía Ahí lo que pasa son esos dos alambritos ahí Si pasé de Venezuela para acá no va a pasar esos dos alambritos En el Darien vos pasas así ve, así ve Que si miras para abajo te caía, adiós tristeza ¿Qué hizo Dios? Yo me agradezaba todo y yo pasaba No hay nada imposible, nada, nada Durante su viaje de cuatro meses desde Venezuela Jorge caminó largas distancias, incluso atravesando selvas y superando dificultades extremas Su historia refleja el dramático éxodo venezolano en México donde casi uno de cada cuatro migrantes irregulares proviene de Venezuela según datos oficiales ¿Y cómo es posible que yo tenga que venir para los Estados Unidos? ¿Verdad? A buscar una prótesis, ya soy mucho, una prótesis Y a que me den trabajo En Venezuela soy rico Pero rico huevo, no corre, te lo estás robando vos Yo le hago cabello Toda tu gente Pero no importa, papi, lo que aquí se hace, aquí se paga Así como Dios te puso, Dios te va a quitar Y te voy a decir una cosa, madurito No crees en brujo, crees en Dios Hay un Dios que mira para abajo Briseño relata las dificultades en su país natal Donde la situación económica y política lo obligaron a abandonar todo en búsqueda de una vida mejor Su mayor dolor es dejar a sus hijos y enfrentarse a la falta de alimentos, refugios y condiciones básicas de vida durante su travesía A pesar de su discapacidad, Jorge no pierde la fe y la determinación de alcanzar su meta Organizaciones como Avara en Ciudad Juárez están preparadas para ayudar a personas con discapacidad O lesiones en su camino hacia Estados Unidos Brindándoles apoyo y esperanza en su búsqueda de una vida mejor Las autoridades colombianas informaron el domingo 12 de mayo Que estarían procesando la extradición a Venezuela De Juan Antonio Gil Díaz y Carlos Ramón Escobar García Presuntos miembros del tren de Aragua detenidos el 7 de mayo en ese país La policía reportó que ambos sujetos tienen una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol Por lo que el gobierno venezolano solicitó el procedimiento Los delincuentes están acusados por el Juzgado Especial de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas Por los delitos de terrorismo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas Tráfico ilícito de armas y municiones, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir En otras noticias les comparto El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Informó esta semana que lograron controlar un incendio a 120 metros de los galpones del Consejo Nacional Electoral En filas de Mariche, Estado Miranda En donde se almacenan las máquinas de votación Ceballos aseguró que iniciarán las investigaciones para determinar la responsabilidad del hecho debido a que consideran que el incendio fue inducido El funcionario dijo que tomará medidas severas tras este suceso Las autoridades también informaron que se realizará un reforzamiento de la seguridad en la zona para contrarrestar las posibles acciones contra inmuebles u oficinas de organismos del Estado En otras noticias, funcionarios de Protección Civil Aragua Se trasladaron hasta la avenida Universidad de El Limón en el municipio Mario Briceño y Ragorri Allí realizaron labores de tala y despeje de un árbol de la especie ficus Los residentes de esta zona han señalado que ya son meses reportando este árbol seco y consideran que su caída puede llevarse los cables de luz Así lo dijeron textualmente, incluso pudiese impactar con alguna vivienda Los vecinos de El Limón esperan que las autoridades puedan tomar medidas de prevención de daños mayores ante el inicio de la temporada de lluvias Luz Aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica Andrés Bello afirmó que en Venezuela existen, escuchen bien, 4.7 millones de emprendedores sin contabilizar a quienes permanecen en la informalidad Según este estudio, realizado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración en alianza con la UCAP, el 91% de los emprendedores venezolanos lo hace por necesidad Morales explicó que, entre otros motivos, los empleos son escasos la gente se queja de la calidad de los trabajos y hay muchas personas haciendo tareas que no corresponden a su perfil profesional Venezuela subió al puesto número 9 en el ranking de actividad emprendedora temprana del Monitor Global de Emprendimiento GEM 2023 donde aparecen 45 países pero Morales advirtió que, aunque parece una buena fotografía no se explican las causas Cambiamos de tema, la garrochista venezolana Robelis Peinado brilló durante su participación en el Iberoamericano de Atletismo esto fue en la ciudad de Cuiaba, en Brasil al coronarse campeona luego de un salto de 4.50 metros La atleta venezolana no cometió errores durante la competición superando cada obstáculo con saltos de 4.10, 4.20, 4.30, 4.40 y finalmente 4.50 metros A lo largo del torneo, Peinado demostró una superioridad notable sobre sus rivales, siendo escoltada en el podio por la española Andrea San José quien se quedó con la medalla de plata y la colombiana Catherine Castillo quien se llevó la medalla de bronce Actualmente la atleta, oriunda de Caracas ocupa el puesto número 12 en el ranking mundial y se encuentra en la lucha por asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 Con motivo de la celebración del Día de las Madres este domingo 12 de mayo el oficialismo venezolano ofreció un espectáculo de luces a través de drones desde la base aérea La Carlota en el estado Miranda Este show contó con el despliegue de unos mil drones que sobrevolaron la base aérea capitalina formando varias figuras como la bandera tricolor la palabra Venezuela y la frase Feliz Día Madres Venezolanas para rendirle un homenaje a las madres en su día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!